La famosa influence mexicana, Carelli Ruiz, ha dado un giro inesperado en su historia de embarazo al presentar a Grace Yvonne como la madre de su hija. A través de las redes sociales, Carelli compartió un video en el que anunciaba que compartirá la crianza de su hija con Gracie, una reconocida modelo e influence de origen panameño. Esta revelación ha generado gran controversia y desconcierto entre los seguidores de Carelli. Muchos cuestionan quién es la pareja actual de la modelo y qué significa este nuevo giro en su historia. Los comentarios en las redes sociales van desde la sorpresa hasta la indignación, con algunos internautas considerando la situación como un juego irresponsable en busca de atención. Por su parte, Grace Yvonne compartió el video en sus historias de Instagram, expresando su amor hacia Carelli y declarando que ya estaba cansada de ocultarse. Esto ha dejado aún más dudas sobre la relación entre ambas y ha aumentado la intriga sobre el verdadero padre de la hija de Carelli. Hasta el momento, Carelli no ha dado ninguna actualización sobre el video y las declaraciones de Gracie. Sus seguidores están confundidos y esperan aclaraciones por parte de la influence. Cabe recordar que hace algunas semanas, Carelli Ruiz compartió fotos de su embarazo durante unas vacaciones, en las que aparecía junto a un hombre. Esta imagen generó especulaciones sobre la identidad del padre, especialmente debido a un tatuaje en el brazo del hombre que mostraba el rostro de Carelli. Esto llevó a pensar que el padre podría ser uno de los ganadores de alguna dinámica realizada por la influence. Esta historia continúa siendo un misterio y los seguidores de Carelli Ruiz esperan ansiosamente por más información para entender mejor esta inusual situación.